¡Buenas noches! En Santander vamos adelante porque día a día trabajamos para hacer de ese departamento un territorio que garantice el beneficio para todos sus habitantes. Bienvenidos a Adelante Santander, el programa institucional del gobierno de Didier Tavera Amado. Proyectos que impulsarán el desarrollo de la región fueron presentados a la Asamblea Departamental. Con estrategias como Proyecto Priscila y Agenda Metropolitana luchamos contra el cáncer. Conmemoramos el Día Internacional en contra del reclutamiento infantil. En Santander rescatamos el patrimonio cultural de nuestra región. La cifra de la semana hace referencia a los recursos que se adicionarán a los hospitales de San Gil, Mogotes y Curití. Vamos adelante por un Santander competitivo porque desarrollamos proyectos de impacto regional. Siete proyectos de ordenanza dirigidos a fortalecer la salud, la seguridad, la movilidad y el deporte en el departamento fueron presentados por el mandatario departamental durante la instalación del primer periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Son dos escenarios, uno es lo que tiene que ver con recursos nuevos que se están incorporando al presupuesto que son cerca de 20 mil millones de pesos que es para 7 mil para el hospital de San Gil y 10 mil millones entre el hospital de Curití y de Mogotes y lo otro obedece a que con el cambio de vigencia ya por normatividad no pueden haber recursos en casa sino se constituyen en pasivos lo que antes se constituía como reserva. Asimismo se solicitó la reincorporación de los recursos por la venta de ISAGEN que iniciaron su proceso de licitación en 2017 y serán adjudicados en 2018. Adicional estamos empezando a hacer la separación y la dependencia administrativa que tenía antes el INDER Santander con la Secretaría de Educación y que estos recursos directamente puedan ser trasladados. El gobernador de Santander comprometido con la seguridad de los santandereanos adicionará recursos a las unidades tecnológicas de Santander para dar cumplimiento al proyecto que permitirá estudiar la conducta social. Hay cerca de 9 mil millones que le estamos adicionando a las unidades tecnológicas en lo que tiene que ver con el convenio para el estudio, el comportamiento y la conducta a través de las cámaras que se van a instalar, cerca de 900 cámaras en el área metropolitana y en la ciudad de Barranca Bermeja. Estos recursos fueron presentados a la Asamblea de Santander para que puedan tener aprobación y así iniciar con los procesos de contratación y continuar con el curso que traían desde la vigencia 2017. En Santander vamos adelante porque entre la Administración Departamental, las agencias para el turismo, los sectores público y privado y las entidades que impulsan el desarrollo de la cadena turística de la región, se creó la Alianza para el Turismo. Esta estrategia, encabezada por la Gobernación de Santander, se desarrolla desde el 2016 y ha permitido que se conozcan diferentes aspectos que se deben tener en cuenta en el momento de impulsar un turismo sostenible y hacer un seguimiento a las acciones con el Corredor Nororiental, estrategia que se lleva a cabo con el Fondo Nacional de Turismo FONTUR. Uno de los resultados que ha generado Alianza por el Turismo es una consultoría donde se obtuvieron cinco ejes fundamentales que son Estos ejes generaron iniciativas y actividades que cada entidad debe desarrollar en el departamento. Gracias a las inversiones realizadas por el Gobierno Departamental en infraestructura vial, deportiva, saneamiento básico, se apunta a consolidar a Santander como un departamento competitivo y uno de los destinos turísticos más reconocidos del país. El Ministerio TIC y la Administración Departamental realizará un taller que permitirá dar a conocer los conceptos de teletrabajo con el propósito de que los empresarios y estudiantes puedan hacer uso de esta nueva herramienta. Desde la Gobernación de Santander y la Secretaría de las TIC queremos invitarlos a un evento que vamos a realizar el próximo martes 20 de febrero en donde queremos hablarles del tema de teletrabajo. A esta convocatoria pueden asistir empresarios, estudiantes y comunidad en general. Lo más comentado de la semana hace referencia a la Agenda Metropolitana, una estrategia liderada por la Secretaría de Salud Departamental que este mes realiza actividades enfocadas al cáncer. Con estas acciones vamos adelante por un Santander sano que salva vidas y protege la salud. Para mí es una mujer emprendedora, una luchadora de la vida, una mujer totalmente empoderada con todo lo que quiere, una mujer trabajadora capaz de lograr todos sus objetivos. Amparo Infante trabaja en la Gobernación de Santander. Es una funcionaria pública que tiene 50 años y durante 30 años ha estado al servicio del departamento. Es una sobreviviente del cáncer y desde el momento en que se lo diagnosticaron, comenzó su lucha. Motivos, todos. Yo siempre fui como de mente positiva, siempre pensaba mucho en mi familia, pensaba mucho en mi hija, sí, no sé, en mi hija. En agosto de 2015 se detectó una masa en el seno derecho. Después de varias biopsias, el médico que la estaba tratando le dio la noticia que a sus 47 años le daría un vuelco a su vida. Cáncer de mama, grado 4. Fue algo duro, fue algo muy terrible, tanto para mi vida personal como para mi familia, porque uno no espera una cosa esta en un momento. La familia siempre se mantuvo muy unida, desde los más chiquitos hasta los más grandes que sabían acerca de la enfermedad. Siempre estuvieron muy pendientes, la apoyaban con cualquier detalle, cualquier atención siempre se mantuvo como muy fuerte ese lazo a partir de la enfermedad. Iniciamos el proceso, el proceso como lo indica el médico, lo seguí siempre al pie de la letra. Desde un comienzo, mi hijo el médico, es un procedimiento bastante fuerte, por el grado en el que estaba el tumor, un tumor muy grande, una masa bastante grande, dentro de esa masa había otra masa muy fuerte, muy delicada. Pero bueno, gracias a Dios, empecé todo el procedimiento, las quimioterapias, cuatro quimios, luego las otras 12, la cirugía, las radiaciones, y como el procedimiento era bastante fuerte, tuvieron que hacerme otras 18 quimios más. La interesa de Amparito, como cariñosamente le dicen sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, le ha permitido seguir ejerciendo su labor como funcionaria pública, y levantarse cada mañana a cumplir sus sueños, pues comprende que la vida le ha dado una segunda oportunidad. Es un ejemplo de vida, ya que siempre ha sido una mujer trabajadora, o sea, el trabajo para ella no cese, el trabajo para ella es el motor total, incluso los compañeros acá del trabajo son quienes, con mucho amor, mucho respeto siempre ante la enfermedad, se mantuvieron ahí, firmes. Y ahí voy, con todo el proceso, haciéndome todos los exámenes preventivos, mensualmente, con los medicamentos que me debo tomar, y siguiendo adelante, cada día con fuerza, optimismo y fendidos. Ante todo. En el país, dos de los cánceres más frecuentes en mujeres son, mama y cuello uterino. Los índices de mortalidad por causa del cáncer, han alarmado a la administración departamental, razón por la que desde el gobierno de Santander nos une, se ejecutan estrategias que promueven la prevención, detección y atención temprana de esta enfermedad en hombres y mujeres. Bueno, desde el proyecto departamental, una de las cosas que se está implementando, es la capacitación al personal de salud, las campañas de educación a los pacientes, las campañas también de atención a lo que son los pacientes de bajos recursos, llevándole una atención oportuna y educación acerca de lo que es el cáncer. Estamos trabajando también con la Fundación para la Prevención y Tratamiento del Cáncer, una institución americana, una fundación, con un proyecto que hemos llamado Priscila, porque fue ella quien gestionó con Baltimore, donde está ubicada esta fundación, cómo poder venir a pie cuesta y trabajar el tema de cáncer, específicamente cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Desde el 2017 y durante el desarrollo de programas como Expedición Santander, Agenda Metropolitana y Ferias de la Salud, se inició el tamizaje de mama en mujeres a través de los consultorios rosados, una iniciativa que se ejecuta con el propósito de que las mujeres lleguen prontamente al diagnóstico y así aumenten las posibilidades de sobrevivir a esta enfermedad. Con esto llegamos a cerca de, yo diría que unos 10.000 mujeres que fueron focalizadas, hicimos un tamizaje y a ellas les enseñamos cómo hacerse el autoexamen. Se había visto un impacto en la educación a los médicos, se están creando grandes campañas, se han hecho programas que tengan acceso a lo que son los distintos pacientes, a lo que son atención con los especialistas, que conozcan acerca de cuáles son los programas de detección y pues eso hasta ahorita es que se está empezando a implementar y pues ha tenido buen impacto. Gracias a la detección temprana, miles de personas le han ganado la batalla al cáncer. La administración departamental invita a la población a hacerse el autoexamen para que cualquier anomalía que encuentren pueda ser atendida a tiempo. Así podremos combatir esta enfermedad que tantas vidas ha cobrado y juntos construiremos un Santander sano. En Colombia se diagnostican cada año cerca de 71 mil nuevos casos de cáncer. Aproximadamente 32 mil personas mueren por esta enfermedad. Los cánceres más comunes en el país son En mujeres, mama, cuello uterino, colon y recto, estómago y tiroides. En hombres, próstata, estómago, pulmón, colon y recto y leucemia. En los últimos años los índices de mortalidad por cáncer de cuello uterino, de estómago y de pulmón se han disminuido. Sin embargo, los de cáncer de colon y recto, de mama y próstata van en aumento. Pero, ¿cómo hacer una detección temprana del cáncer? En el caso del cáncer de mama, se debe practicar el examen clínico cada año a partir de los 40 años de edad. Realizarse el autoexamen de mama una vez al mes. Si tiene entre 50 y 69 años, tiene derecho a la mamografía cada dos años. Si presenta protuberancias, masas, retracción, secreciones y cambio de tamaño, forma, color o apariencia de la piel, acudir inmediatamente al servicio de salud. Para cáncer de cuello uterino, si tiene entre 25 y 29 años, tiene derecho a la citología de cuello uterino. Si tiene entre 30 y 50 años de edad, vive en una región de difícil acceso a servicios de salud, tiene derecho a que le realicen técnicas de inspección visual de cuello uterino cada tres años. Para detectar el cáncer de colon y recto, si tiene entre 50 y 75 años de edad, tiene derecho a que se le realice la prueba de sangre oculta en materia fecal cada dos años o colonoscopia cada diez años. Detectar cáncer de próstata. Si tiene entre 50 y 75 años, tiene derecho a que se le realice la prueba de antígeno prostático combinada con tacto rectal cada dos años. ¿Qué prácticas de autocuidado debe tener para prevenir el cáncer? No fume ni se exponga a humo de tabaco. Practique actividad física. Aliméntese de forma saludable. Evite el consumo nocivo de alcohol. Evite exponerse al sol sin protección. Vacúnese contra el cáncer de cuello uterino y la hepatitis B. La tasa de mortalidad por cáncer de mama en Santander muestra 161 defunciones por cada 100.000 habitantes. Solicite en su servicio de salud las pruebas de detección temprana para cánceres. Recuerde que si lo detecta a tiempo, lo puede curar. Se llevó a cabo la Mesa de Bosques de Santander con el propósito de analizar estrategias y apoyos de los miembros claves. Por un Santander sostenible, promovemos la restauración de ecosistemas estratégicos. En la Mesa de Bosques de Santander se socializaron estrategias para el Plan Operativo Anual POA del 2018 llamado Visión Bosque de Santander, una estrategia del Gobierno Nacional que en el departamento ha sido liderada por la Corporación de Cooperación Alemana GIS en compañía de la UIS, las Unidades Tecnológicas de Santander, las dos corporaciones ambientales del departamento y además ha contado con el acompañamiento de las Secretarías Departamentales de Agricultura y Planeación. Estamos formulando ese plan de acción para este año que va a consistir en la elaboración de una estrategia que permita el control de la deforestación como se ha venido trabajando y la gestión integral de bosques. En 2017, durante un diplomado de formadores de cambio climático, surgieron cuatro proyectos que se socializaron para que desde la Gobernación de Santander, con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación, quienes están formulando el Plan de Ordenamiento Departamental, la Secretaría de Agricultura pueda adoptar uno de estos proyectos para poder generar una mejora en las condiciones de la cadena forestal en Santander. Teniendo en cuenta todos los aspectos que se vienen hacia futuro, en el sentido de que hay recursos que realmente están en vía de acabarse y que nosotros es en los bosques que vemos una oportunidad para generar un tema de gobernanza, como lo hemos venido haciendo en nuestro Plan de Desarrollo Departamental, pero también que nosotros podamos impactar de manera positiva esos bosques y poder potencializar esa cadena forestal en el futuro. A través de la implementación de estos programas, se promueve la sostenibilidad ambiental del departamento. El gobernador de Santander, durante su visita a las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, en San Gil, reiteró el llamado a directivos, funcionarios y alcaldes sobre la misión de ser causantes de noticias positivas y trabajar con responsabilidad social y ambiental en pro de un Santander sostenible. Lo primero es que debe iniciarse con un plan de contingencia frente a todos los incendios forestales que se vienen, a aumentar el proceso de reforestación. El año pasado hicimos un convenio desde el gobierno departamental, este año lo vamos a seguir fortaleciendo, seguir con las capacitaciones ambientales que se han venido adelantando con las unidades tecnológicas de Santander, como también la recuperación de cuencas y microcuencas, con la compra de predios, que es una tarea específica, aumentar los controles en lo que tiene que ver con salvoconductos y los aprovechamientos forestales, combatir la ilegalidad, la ilicitud, y sobre todo prevenir y evitar la deforestación que se tiene para poder aumentar la reforestación, que son los pilares fundamentales, como el cuidado de la vida a través de los ecosistemas. Además, durante la asamblea corporativa se eligieron a los nuevos integrantes del Consejo Directivo de la CAS. En el próximo bloque de Adelante Santander, conozca. Conmemoramos el Día Internacional en contra del reclutamiento infantil. ¿Crees que te hace falta un lugar por conocer? Este es tu próximo destino. Una tierra que se mueve al compás de su folclor, de torbellinos, bambucos y pasillos, donde sus calles empedradas e iglesias coloniales cuentan los recuerdos de su población. Un lugar para los amantes de las artesanías, la arquitectura, la música, la danza, el arte y la religión. En este departamento, sus festivales son patrimonio cultural y su gente está arraigada a la tradición. Una región que al ritmo de guabinas y tiples desfilan carrozas con pétalos floridos. Aquí los más pequeños le dan voz a su imaginación. Y entre alpargatas, sombreros y ruanas, compositores e intérpretes entonan las raíces de la región. 87 municipios. Son 87 razones para vivir la tradición. Visita Santander. Tu próximo destino. Gobernación de Santander. Santander nos une. La frase de la semana fue expresada en el acto de conmemoración en el Día Internacional en contra del reclutamiento infantil. Vamos adelante por un Santander seguro que protege a los niños, niñas y jóvenes del departamento. Vamos adelante por un canal de acudamiento El llamado que hacemos es que los niños deben estar jugando, deben estar en las instituciones educativas, ya públicas o privadas, preparándose, garantizando su libre desarrollo, que puedan tener una libre movilidad y que puedan, sobre todo, en este desarrollo de su personalidad, ser los santandereanos y los colombianos que este país necesita para ser más próspera y grande a esta región. Las familias tenemos un compromiso muy grande en este flagelo y es empezar a educar a nuestros hijos, mostrándoles que la guerra no es una opción de vida y que definitivamente lo único que tienen que empuñar de aquí en adelante es un lápiz y jamás un arma. Ese yo creo que es el mensaje importante para todos los santandereanos y para los colombianos. El secretario de Infraestructura Departamental, en compañía de funcionarios de la Alcaldía de Girón, se reunió con la comunidad de los barrios Villamil y San Jorge del municipio de Girón para socializar la construcción de un muro de protección en la margen derecha del río Frío. Donde se van a construir cerca de 190 metros lineales de gaviones de protección para este sector donde se está construyendo un malecón, un parque y se le está dando una nueva cara y una nueva vida a todo el sector de Villamil y todos estos barrios aledaños. Esta obra permitirá el desarrollo de Girón e impulsa el turismo de la región. Además, mejorará la calidad de vida de los habitantes de este municipio. La inversión es total del gobierno departamental a través de las regalías de nuestro departamento, 9 mil millones de pesos que aporta Santander. Asimismo, con recursos del departamento, se construirá el segundo puente de San Jorge, proyecto que en los próximos días será adjudicado. La imagen de la semana demuestra que somos una región de progreso que cada día crece con los sueños de sus habitantes. En Santander vamos adelante porque garantizamos la educación de los niños, niñas y jóvenes del departamento. Clasificar con presencia de la Procuraduría los estudiantes más pilos de Santander y logramos asignar 127 becas para el programa Lumbreras de Santander. Esta estrategia promueve el fortalecimiento del agro, apoyar el proceso de paz en su acuerdo y darle la oportunidad a que la ruralidad siga imponiéndose como el futuro de Santander. A través de los créditos educativos, el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander garantiza el acceso a la educación de los jóvenes de la región. Un Santander equitativo promueve los mismos derechos para todos. A través del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander y de San, se crean estrategias que permiten garantizar la educación superior de todos los jóvenes del departamento mediante un crédito bancario. ¿Pero cómo se puede acceder a esta financiación? El primer paso que deben hacer los estudiantes santandereanos es acercarse al IDESAN y preguntar por nuestra línea Estudiatmos Une. El segundo paso es acercarse a uno de nuestros operadores, Cotexan, Fundesan y CoFuturo, para que puedan acceder al crédito. El tercer paso es acercarse con la liquidación de la matrícula a nuestros operadores y acceder al crédito. La Gobernación de Santander sigue creando estrategias que faciliten el derecho a la educación e impulsen la competitividad en la región. Hacemos una pausa y en minutos... En Santander rescatamos el patrimonio cultural de nuestra región. ¿Crees que te hace falta un lugar por conocer? Este es tu próximo destino. Un departamento donde la grandeza de su geografía creó inalcanzables horizontes que enamoran a quien los mira. Un lugar donde la naturaleza expuso su esencia en todo su esplendor y sus riquezas expresan paz y tranquilidad. Aquí, cada rincón es inolvidable. Las piedras tienen colores y formas dadas por la tierra. Los paisajes muestran fantásticos escenarios naturales que llaman al ecoturismo. Este es un territorio para los amantes del clima frío y para aquellos que prefieren el calor. Déjate sorprender por la grandeza de sus ríos y la magia de sus paisajes. 87 municipios son 87 razones para vivir una experiencia natural. Visita Santander, tu próximo destino. Gobernación de Santander. Santander nos une. A través del consumo del Impuesto Nacional de Telefonía Móvil, el gobierno de Santander nos une, fortalecerá el patrimonio cultural del departamento. Con estas acciones vamos adelante por un Santander que rescata los símbolos culturales. Gracias a los recursos provenientes del Impuesto Nacional del Consumo por Telefonía Móvil de 2017, fueron avalados y programados proyectos a ejecutar en la vigencia 2018 que tienen como propósito conservar y potencializar el patrimonio cultural de Santander. Esto es la apuesta que tiene el gobierno de Santander. Santander nos une por un Santander culto, de la mano con las alcaldías, trabajando con proyectos que le apunten al patrimonio cultural y claramente que puedan mantener para las próximas generaciones lo que es el patrimonio y la cultura de nuestro Santander. Estos proyectos están enfocados en fortalecer el patrimonio cultural de los municipios de Bucaramanga, Lebrija, Zapatoca, Vélez y Bolívar. Muy agradecidos con el señor gobernador, el doctor Didier Tavera, porque siempre piensan en el desarrollo cultural, en el desarrollo turístico de Santander y por supuesto de los 87 municipios. Zapatoca hoy precisamente atiende esta reunión en aras de avanzar con el Museo Precolombino. Recursos de telefonía móvil celular nos permiten cumplir este sueño, cumplir esta realidad. Gracias a la ejecución de estas acciones se hace de Santander una región más culta. Llegamos al final de nuestra emisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo domingo a las 7 p.m. por el Canal TRO. Vamos adelante porque Santander nos une. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina